Estamos frente a un acontecimiento muy importante que es la entrega formal de un vehículo tipo ambulancia que ustedes están viendo, totalmente equipado, que va a cumplir funciones en el área del servicio social, concretamente para el traslado de los pacientes que así lo requieran. Fue un largo proceso que comenzó el año pasado, compramos primero el furgón, se fue pagando en cuotas, también en cuotas se fue pagando el equipamiento y hoy estamos aquí ya con el vehículo presto para salir a funcionar y queríamos, bueno, de esta manera presentarlo en sociedad, a la sociedad, justamente a los socios de Copelco y al resto de la ciudadanía y contarles que esta es una unidad a cero kilómetro, marca Mercedes Benz, con todo el equipamiento que tiene que tener para poder funcionar y estar a la altura de lo que nuestros asociados y los adherentes al servicio social requieran. Por eso para nosotros es un acontecimiento muy lindo, es prácticamente como si fuera un día de fiesta, no todos los días tenemos la oportunidad de comprar un vehículo de estas características, el anterior creo que había sido en el año 2008, tengo entendido, y este es un modelo cero kilómetro recientemente, digamos, equipado para empezar a cumplir la función. Así que, bueno, en esta sencilla ceremonia le vamos a hacer entrega a cada agente del servicio social, de la llave del vehículo, para que lo pongan en marcha, ustedes podrán ver algo muy importante. Detrás mío hay una rampa, con lo cual esto hace que la gente que trabaje, sobre todo en lo que es sillas de ruedas, va a tener que realizar un menor esfuerzo porque esta rampa facilita tanto el ingreso como el egreso del vehículo cuando se trata de pacientes en sillas de ruedas. Así que, bueno, estamos muy contentos y esperamos que este servicio pueda resultar como nosotros estamos seguros, para beneficio de todos los adherentes al servicio social. ¿Con cuántas unidades cuenta ahora el servicio social? Bueno, actualmente sigo operando con dos, con este vehículo va a seguir operando con dos y va a quedar un tercer vehículo de repuesto, digamos, por si las circunstancias lo requieren, por ahí algún servicio o una rotura circunstancial.